Estos son sitios, como podemos darnos cuenta, muy quebrados, hay demasiada montaña por un lado y por el otro. Entonces eso es lo que realmente vuelve difícil el acceso al Internet. Realmente la única manera de uno poder llegar a estas zonas, a estas partes, es realmente por radioenlace y no solamente desde una sola antena. Se necesita de varios puntos de acceso para poder entregar servicio a las comunidades. Nosotros iniciamos en el año 2016. El municipio de Algeciras era un municipio de una conectividad muy nula, prácticamente no había nada. Y inicialmente lo iniciamos allá en el municipio de Campo Alegre, que lo podemos ver aquí a este frente, hacia este lado. Y traíamos la señal desde la ciudad de Neiva, un enlace, hacia el municipio de Campo Alegre por fibra óptica. Y luego desde allá, de manera alámbrica o inalámbrica, mejor, enviamos a un cerro que estaba al frente. Listo. Y de allá de ese cerro, que se llama Cerro Chía, enviamos otro que estaba hacia el municipio de Algeciras. Bájale, bájale la cachucha, ingeniero. Esto es un poquito difícil aquí, es un poquito complicado. Con tal de conectar a las regiones, vamos donde sea. Sube, ingeniero, rapidito. En ciertos cerros y en este no hay energía eléctrica, entonces nos toca optimizar o hacer otros métodos de innovación, como son los paneles solares. Esa energía renovable, que es muy útil y que además estamos conservando también el medio ambiente. ¿Se va a quedar el servicio así? No, esto queda excelente, esto queda súper pro. Bueno, estudiantes, en el día de hoy nos han traído una buena noticia. Imaginen que nos van a instalar internet en esta escuela. ¿Qué les parece la noticia? Excelente. Para mí significa una gran noticia, puesto que no solamente se van a beneficiar los niños, sino que también yo me voy a beneficiar directamente porque puedo aprovechar estas tecnologías para mejorar mis procesos de formación. Ha habido momentos tan difíciles que uno a veces quisiera botar la toalla, pero realmente uno mira la necesidad de la gente, mira que cuando uno va, la alegría de la gente, la necesidad de los que quieren estudiar, de los que quieren trabajar, de los que necesitan el internet, nosotros nos llenamos normalmente de energía y nos recargan para continuar. Son muchísimas las veredas que se instalan, son beneficiadas, entre ellas pues Algeciras tiene 75 veredas. Los beneficiados del servicio de internet que nosotros prestamos realmente son más o menos 600 personas, 600 viviendas, entre ellas en la zona urbana y zona rural. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Duan Felipe Landoña Castillo, vengo de parte de Integrate Comunicaciones, hacerle una pequeña revisión a su servicio. Sí, gracias, señor. Bueno, gracias, permiso. El servicio de internet a nosotros nos ha servido mucho porque mis hijos se benefician haciendo sus tareas y en internet he encontrado muchas cosas que uno puede aprender, algo muy valioso. He visto recetas, si les he aprendido por ahí, he visto cómo se crían los animales también, medicamentos para los animales y a mí ha servido demasiado internet. Lo que realmente se necesita es mucho. Se necesita primero mejorar el tema de las vías porque realmente el tema de vías en nuestro municipio es bastante crítico, inversión social. Entonces, creemos que el Estado aquí es un garante para que lo miren a bien, para que nos aporten o aporten recursos para, en este caso, poder beneficiar a más y más familias. Se indica que este cable está siendo la funcional Ingetarpoy. Me siento muy orgulloso de poder colaborar. Gracias a Dios tuve la posibilidad de estudiar con ayuda de mis padres. Ahora estoy entregando ese conocimiento a mi tierra. Cuando le entregamos el servicio a una escuela o a una comunidad alejada y que realmente usted vaya y que no tiene ni siquiera señal de celular ni ningún tipo de tecnología y ellos, o sea, uno se da cuenta realmente de la alegría. Y esa alegría que ellos transmiten realmente nos la llevamos nosotros para nuestras casas. Invitar a todos mis compañeros, colegas, es que no se rindan, ¿sí? Y unámonos. Si nos empezamos a unir, empezamos a entremancomunadamente a trabajar, ojalá vamos a lograr grandes cosas. Es posible la conectividad con nosotros los ISPs en todo Colombia, podemos cubrirla, estoy seguro, 100%. ¡Suscríbete al canal!